Lo que veníamos tocando, hemos tocado así, pinceladas del presupuesto 2023 y queremos conocer, ¿qué pasó con las PASO a nivel nacional? ¿Desapareció el tema? ¿Se caen o no se caen? ¿Levanta a la que se cayeron? Salió de la discusión mediática y volvió el presupuesto a ganar las portadas de algunos medios nacionales. Dicen que se perdieron votos con las PASO, que por eso no iban a salir. ¿Cómo que se perdieron? Y viste que había como un sondeo. Pero no saben dónde dejan las cosas. Pero había como un sondeo. ¿Vos dejaste los votos? No, yo no sé si lo he perdido. Por desordenado les pasa. Bueno, vamos a tomar contacto telefónico con el diputado nacional, Gualberto Allende, para conocer qué pasa con esto del presupuesto y también sobre las PASO. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Diputado, ¿qué pasa con el presupuesto? Porque de un tire y afloje, con un distanciamiento bien marcado entre el oficialismo y la oposición, pasaron a un diálogo más fluido, la posibilidad de entendimientos, por allí algunas declaraciones hasta desde el sector opositor a ustedes que decían, bueno, a lo mejor en general lo podemos llegar a aceptar y discutiremos algunas cuestiones en particular. ¿Qué pasó en el medio y cuáles son las novedades al respecto? Bueno, primero hay que partir que la Argentina, el corriente año, tiene un presupuesto que fue prorrogado el del año 21, para el cambio rechazó el presupuesto en diciembre del año pasado y el país no puede volver por segundo año a tener una prórroga de presupuesto. Es decir, que la Argentina debe contar con un presupuesto aprobado para el año que viene. De acuerdo a las conversaciones, habría conformidad para poder tratarlo en la fecha que en un momento se había pactado, que era el 26 de octubre aproximadamente. En el último día hemos visto que se habría avanzado y se pretendía que la semana que viene poder tratarlo. De acuerdo a lo que hemos conversado ayer con el presidente de la comisión, entre el martes y el jueves de la semana que viene podría haber dictamen. Si hay dictamen la semana que viene, se va a respetar la fecha del 25-26, porque seguramente van a ser dos jornadas el tratamiento del mismo. Siempre es una sesión muy prolongada, pero todo indicaría... Se habla, Gualberto, de que los apoyaría la oposición, pero con reparos, con cambios. Entre los pasillos, ¿de qué cambios hablamos? Hoy en la mañana, junto por el cambio, va a presentar por escrito algunas sugerencias que a criterio de ellos habría que hacer algunas modificaciones. Eso sería en la mañana de hoy. Es decir, que se tiene tiempo hasta la semana que viene de poder analizar con el Ejecutivo algunas de las modificaciones que presentaría junto para el cambio. En esto, recién comentábamos, bueno, hay que ver cuáles son las modificaciones que pretende. Yo me quedé sorprendido con el tema del transporte, en el buen sentido de que hay intención de modificación, pero sigue siendo disparo. Y lo que pasa, esto es lo que venimos diciendo desde un primer momento, ¿no? Recuerda que cuando se presentó, que en esto lo encabezó el gobernador Uñac, presentó el proyecto en el Senado, que era que había que unificar los dos subsidios, el que se fijó que en su momento fueron 27.000 millones y logramos que en el presupuesto que no se aprobó 47.000 para el interior, pero son 215.000 para el AMBA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pedía? Hacer una unificación de los dos montos y modificar la forma de distribución, porque no es equitativo. Y que lo hagan como la coparticipación, como la primaria y la secundaria, sería más lógico. Y que sería más lógico de acuerdo a la cantidad de unidades, porque casi el 67% de los usuarios lo tiene el interior del país, pero tiene menos del 20% de los montos a distribuir. Quiere decir que un empresario, por movilidad o por colectivo del AMBA, recibe tres veces más de lo que recibe el interior del país. Por eso las diferencias están grandes en los valores del boleto. Además, no tienen el mismo control. Un ejemplo que tiene la provincia de San Juan, que implementó la tarjeta SUBE. Entonces, se hace por declaración jurada, y vos sabés lo que significa. Una declaración jurada que tiene en recorrido 80 movilidades sin control y están recibiendo subsidios por movilidades que están guardadas, ¿no? No hay hasta el momento de fondo qué es lo que nosotros decimos. Es decir, discutir el problema de fondo y terminar lo que significa andar en este caso mendigando por los subsidios, ¿no? ¿Cuándo sacan la medida de sanción? ¿Cuándo llega al recinto esto? ¿Qué cree que va a pasar? Y la semana que viene vamos a tener más precisión. Si se da lo que se conversa, que entre el martes y el jueves puede haber dictamen, seguramente en la semana del 25-26 habrá sesión, ¿no? ¿Tuvieron que usar como moneda de cambio las PASO o las PASO sigue en pie? ¿Hay intenciones de eliminar la libertad nacional? No, yo estuve conversando justamente con el diputado Dillá, como que sería el autor del proyecto, que ingresaría. O sea, todavía no ingresa, pero es muy posible que se haga una vez tratado. Pero son jodidos ustedes, ¿eh? Son jodidos. ¿Quiénes son ustedes? Usted es el frente de todo. Porque todavía no presentan el proyecto, pues ya se lo contaron y hicieron que se pelearan la mitad junto por el cambio a nivel nacional. Son pícaros. ¿Y cómo hicieron eso? A ver quién levantaría la mano. Y todavía no lo presentan, pero ya los carpeteares le dijeron, mirá, vamos a tirar tacón y hicieron que se pelean entre ellos. Son malos. Y son las cuestiones. ¿Se bajan para usted o Alberto se bajan o no se bajan las PASO? Para usted. Yo creo que existe la posibilidad de acuerdo a las expresiones que hay. Hay que recordar que nosotros necesitamos sí o sí el apoyo de los bloques minoritarios que nos han estado ayudando con el cuoro. Y está difícil. Sin el apoyo de esos bloques no tenemos posibilidades porque recordemos que tenemos 118 diputados de los 129 necesarios para comenzar la sesión. En esos apoyos sobre esto de tratar de eliminar las PASO, ¿qué pasa con los diputados de San Juan? Está, calculo, que juntos por el cambio, Marcelo Reu y Susana Lacear no estarán de acuerdo. ¿Han tenido algún diálogo con ellos al respecto? No, 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 no. ¿Y con los del frente de todos han hablado sobre este tema? ¿Vos te refieres a Graciela Castellilla y a José Luis Gioja? Yo creo que con Graciela no hemos hablado, pero seguramente va a coincidir José Luis. Seguramente habrá que ver cuando se converse en el bloque, ¿no? Pero me parece que hay en todo, teniendo en cuenta lo que significan las PASO, que no se define absolutamente nada. ¿Usted cree que Gioja no va a apoyar esto? Porque acá en San Juan fueron hasta la justicia para quejarse. Sí, no sé, yo estaba hablando con José Luis de otros temas que tienen que ver con la parte legislativa. No he hablado de este tema porque como no había ingresado y últimamente se empezó a hablar muchísimo lo que tiene que ver el tema central ahora, que es el tema presupuesto, ¿no? Lo que sí tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de los diputados, decía, bueno, si ese ahorro va a ir destinado, como se decía, a comprar las ambulancias y demás, estos fondos deben ser manejados por las provincias y no dejar al criterio del gobierno nacional. Es decir, de acuerdo a la cantidad de electores que tiene cada provincia, distribuir los fondos que se van a ahorrar y que están en el presupuesto 2023, ¿no? Ya están en el presupuesto las partidas necesarias para las PASO y las generales, que se transfiera a las provincias y no dejar en manos de la Nación la licitación para las compras de las nuevas ambulancias, ¿no? Bien, diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Que tenga buena jornada. Bueno, un abrazo para ustedes. Adiós, hasta luego. Alberto Allende, contanos unos detalles de la actividad parlamentaria por ahí. Mirá, así sorreta.